Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal amigos? Buenos días, muy buenos días tengan todos cada uno de ustedes. Gracias por su compañía, qué bien que están hoy con nosotros, porque tenemos mucho que compartir. Fíjese usted, tenemos boletos para la obra de teatro El Profesor, nada menos que con Damián Alcázar. Siempre que entrevistamos a Damián Alcázar hace declaraciones interesantísimas y ahora como profesor yo me pregunto si podrá dar declaraciones en relación con el problema sindical laboral de los profesores en nuestro país. Será interesante. Bueno, por lo pronto aquí tenemos nueve pases dobles para que usted vaya a ver el profesor 14 y 15 de julio. Es decir, la semana próxima, lunes y martes, no, martes y miércoles de la semana próxima tengo nueve pases dobles que nos ofrecen para Canal 7 en Teatro Galerías. El Profesor con Damián Alcázar. Así que ese es un primer regalo. Ayer estuvo Samuel Gómez Luna y la maestra Elia García hablando de leyendas en el Panteón de Belén. Ahí estuvimos, fue interesantísimo. Y bueno, hoy quiero ofrecerles la rifa de este libro Leyendas Apócrifas del Panteón de Belén. Y estas leyendas apócrifas son un producto, un libro de mesa literaria. Así que también se suma a los obsequios de hoy. Seguramente Arturo Gómez Pulán nos dará algunos boletos de la fila armónica para rifarlos también. Arturo, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oscar, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Yolanda, muy bien. Me da mucho gusto que estén con nosotros hoy. Y le decía a Arturo, bueno, después de tantos conflictos con la fila armónica, qué bien que siga ofreciendo sus conciertos y a ver qué nos informa Arturo. Y bueno, buenos días otra vez. Muy buenos días, Yolanda, Oscar, qué gusto estar por aquí. Buenos días, Arturo. Sí, precisamente tenemos un, hoy por la noche, nos ocupa la orquesta el segundo de esta serie de grandes recitales que le hemos llamado esta nueva modalidad que estamos haciendo a partir de este año, que son los 100 años de tradición orquestal en el Estado. Y si recuerdan, en febrero tuvimos al maestro Jorge Federico Osorio. Sí. A piano, como en recital. Ahora tenemos al maestro Alexei Bolodín, un maestro extraordinario ruso que estuvo la semana pasada en nuestro programa, en nuestro cuarto programa de temporada, haciendo Prokofiev y Stravinsky. Este, ahora sí, un recital maravilloso con cuatro, este, que se llama Grandes Fantasías, ¿no? Cinco grandes fantasías que son la clara de luna de Beethoven, que es cuasi una fantasía, la fantasía de Escriabín, una fantasía de Mozart, una fantasía de Chopin, y la fantasía de Schumann, ¿no? No, pues está fantástico. Así es, Yolanda, ¿no? Y sí, bueno, este, tenemos cuatro pases dobles para hoy en la noche, con muchísimo gusto, este, para ofrecerlos a nuestro público. Bueno, cuatro pases dobles para el concierto de esta noche o del domingo, ¿cuál de los dos, Arturo? Es esta noche, hacemos un único concierto, sí, recordemos que el domingo la orquesta está en el Palacio de Bellas Artes. Ah, es cierto, en México. Está en México, en nuestro Palacio de Bellas Artes, estamos precisamente con este mismo solista, con el maestro Bolodín, estamos haciendo un programa maravilloso, fue el mismo, repetimos el programa que hicimos viernes y domingo pasado, en este maravilloso recinto. Bueno, pues entonces, nuestra orquesta filarmónica, ¿cuándo se van? Nos vamos mañana sábado. Muy temprano. Mañana sábado temprano, dormimos allá en México, y el concierto es a las 12.30 del día en Bellas Artes. Así que si usted va a México, pues hay que estar también en ese maravilloso recinto de Bellas Artes, ¿no? Por supuesto. Para disfrutar de nuestra orquesta filarmónica. Disfrutar nuestra orquesta y tiene una muestra de Miguel Ángel. Ah, sí, de Avís. Ay, sí, en México. Fíjate que yo quería ir el fin de semana a este o el siguiente, pero me avisan que hay colas enormes. Qué maravilla, fila enorme para entrar hasta de tres horas, lo cual me encanta. Ojalá ocurriera aquí, cuando tenemos una muestra en el Musa, por ejemplo, en el Cabañas, que hubiera filas de tres horas. En México toda la gente va a los museos, fíjate, qué importante, ¿no? ¿No creen? Pero me dicen, hay filas hasta de tres horas, así que hay que irte a las seis de la mañana para hacer fila. Bueno, creo que nos esperaremos un poquito a que cese un poco esa demanda tan fuerte, ¿no? Pero tú ya la viste, Óscar. ¿Cuál? La exposición de México. Ah, no, no, yo por lo mismo, no, yo no voy a las apreturas. Dios me libre, como dicen en el pueblo. No, 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 igual me voy a esperar. Sí, está muy complicada, ¿no? La de Da Vinci y que se acaba de abrir la de Miguel Ángel, fue la primera, ¿no? Sí. Y Da Vinci se termina en agosto y septiembre, así que hay que estar muy al pendiente y que en estas últimas fechas de su clausura, yo creo que las van a dejar otro mes por ahí, Yolanda, casi, casi. No, sin duda, sin duda. Y si no, pues vamos a solicitar atención especial, ¿no? ¿A título de qué, Óscar? A título del Canal 7 que queremos ir. Los lunes no abren los museos, pues que nos abran especialmente el museo. Mira nada más. ¿Qué te parece? Suena tentativo, suena fantástico también, así que vayamos. Claro. Bueno, pues ahí está. Arturo, ¿qué nos compartes de la filarmónica? Sé que estaban en diálogos de muy buena voluntad, cuéntanos un poquito. Sí, Yolanda, estamos en un proceso complicado, de alguna manera hicimos un ejercicio hace varias semanas de rotación y a los músicos que en su momento se descansaron, pues a algunos no les pareció algo raro porque pues esto lo hacemos todos los años, todas las temporadas, todo cuando vamos a Foso, pues hacíamos ballet y se reduce la orquesta y bueno, pues creo que los músicos de alguna manera pues nos reclamaron, se pusieron y ya estamos incluso en procesos de, por ejemplo, la maestra Yolanda nos puso una demanda y todo eso para… Quien fuera concertino de la filarmónica. Quien fuera concertino de la filarmónica, entonces… Sí, esto ya entró en procesos legales, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, como que quisimos tener diálogo con ellos en lo personal, con cada uno de los músicos y no lo quisieron, o sea, ellos querían que era o con todos o no, ¿no? Entonces… Bueno, es que en la unión está la fuerza laboral, eso es importante. Sí, claro, ¿no? Sí, por supuesto, pero bueno, de alguna manera estamos un poquito entrampados con… y tenemos que ser muy claros, ¿no? 40 de nuestros músicos están en la orquesta, están tocando, van con nosotros a México, todo perfecto. Tenemos 25 plazas vacantes, que es un número enorme. Enorme. Y que no hemos podido abrir audiciones hasta no… Solucionar esto. Solucionar esto y solucionar también el incremento a sus sueldos. Sí. Que eso es importantísimo y el maestro Parisotto lo ha exigido muchísimo a la autoridad en que él no abre audiciones hasta no poder ofrecer una mejor condición de trabajo a nuestros nuevos músicos que entren y a los que están actualmente, ¿no? Entonces, de alguna manera hay un grupito por ahí que no llega a la docena, que están inconformes, que estamos de alguna manera, pues, dialogando con ellos. Ojalá que se resuelva la situación. Yo lamentaría que se interrumpieran los diálogos porque su rayo una y otra vez, que siempre con buena voluntad por delante vaya sin tratar de abusar ni sacar partidos, sino lo justo es cómo se solucionan las cosas, ¿no? Ojalá hacemos votos porque estos diálogos… Te digo porque hablamos con el sindicato, la orquesta misma con ustedes previendo un programa y nos decían, estamos en diálogos, permitan que haya tiempo para que se llegue a una solución, que es lo que todos estamos esperando, ¿no? En Guadalajara. Por lo pronto, pues, tenemos concierto esta noche. Único concierto hoy, fantástico. Ahora sí que aplica el adjetivo porque son fantasías. Y hoy nos ofrecen cuatro pases dobles para el concierto de esta noche. Vamos a subrayar quién dirige, quién va de solista, por favor. Con muchísimo gusto. Es un recital, Yolanda, no está la orquesta. La orquesta se va a la Ciudad de México. Es un recital a piano. El maestro es el maestro Alexey Bolodín. Los que tuvieron oportunidad de escucharlo la semana pasada, viernes y domingo, maravilloso pianista. Este es un pianista residente del Marinsky, del Teatro Marinsky en San Petersburgo. Y, bueno, pues, es un pianista que acompaña en sus giras al maestro Valery Gergev, uno de los grandes directores en la actualidad. Y, bueno, él hace este recital hoy por la noche a las 8.30, nuestro horario de costumbre, con un programa maravilloso de fantasías, ¿no? De cinco grandes fantasías. Magnífico. Donde están Beethoven, Chopin, Escriabin, Mozart, Schumann. Schumann, maravilloso. Nada más, para piano, una audición para piano maravillosa. Hoy, hoy, Julio 10, en el Teatro de Goyado. Esto está espléndido. Muchas gracias, Arturo. Así que cuatro pases dobles. ¿Quieres dar los teléfonos, Oscar, por favor? Por supuesto, es el 30-30-53-50 para que se comunique. Y usted ya lo sabe, al final del programa tenemos las rifas del Teatro de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, del libro también, para que se ponga en comunicación con nosotros. Nos va a dar mucho gusto saber de usted. ¿Y el teléfono es? 30-30-53-50. Gracias a los compañeros Ángeles Rodríguez, Claudia Fernández, Víctor Hugo Arbosa. Gracias por el apoyo a este programa. A todo el equipo que hace posible a las 9 con usted. Les presumo esta taza que me acaban de regalar esta semana pasada. Desde que llegaste yo la vi y dije, bueno, ese es un tanto exagerado, ¿no? Sí. ¿Puedo leerlo? Sí. Sí, dice, lo único que me duele de morir, no, lo único que me duele de morir es que no sea de amor. Ah, es que esta es una frase. Lo único que me duele de Márquez. Te explico, te explico, es una frase de Gabriel García Márquez que aparecía en un cartel enorme cuando él ya tenía ochenta y tantos años y le preguntaban y decía que lo único que me duele de morir es que no sea de amor. Una frase que me parece maravillosa. Porque morir de amor, pues es morir en plenitud, qué maravilla, ¿no? Si no es de amor, entonces mueres de desamor en todo caso y eso sí hay que tener mucho cuidado. Y la taza está hecha con mariposas amarillas, mira, ese es un regalo de Irma Márquez, del grupo de mis alumnos y a cada uno de nosotros nos dio una taza con una frase, una frase de García Márquez, te puedes imaginar, la riqueza de las tazas se ha convertido en una vajilla de colección. Sí, sí, sí. Pero yo aquí les comparto café, miren qué rico. Y es colombiano. ¿Quién? ¿La vajilla? No. ¿El café? Bueno, la vajilla también, la taza sí. ¿Y el café? El café es colombiano, por supuesto. Ah, pues vamos a disfrutar un poco de café colombiano. Así es, así es. Y bueno, sí, esta es una frase maravillosa y yo les platicaba a mis alumnos, cuando la vi en un cartel gigante en Santa Marta, por ahí en Aracataca, les decía, ¿saben qué? Esa frase de Gabriel es genial. De hecho, la canción, si es de morir, quiero que sea contigo. O sea, morir de amor es un privilegio. Entonces, Gabriel muy atinadamente dice, lo único que me duele de morir es que no sea de amor. Entonces, hay que procurar una muerte de amor. No como la niña de Guatemala que dice que se murió de amor. No, se murió de desamor. Y eso sí hay que ponerle las cruces. No, no. ¿Qué dices tú, Arturo? Por supuesto, yo creo que lo importantísimo aquí es que el amor sea constante y amar siempre, porque no sabremos cuándo morir. Entonces, si de repente nos sorprende la muerte, que nos sorprenda enamorados. Claro. Qué bien, qué buena acotación nos hace, Arturo. Sí, esperar enamorarte para morirte, pues no. Sí, claro, claro. Hay que vivir enamorados. Eso es maravilloso y no es cursilería ni idealismo. Es vivir enamorados de todo lo que haces, de tu vida, de tu pareja, de tus hijos, de tu trabajo, de tus amigos, ¿no? Así es. Y así está uno listo en cualquier momento. Y eso decía el Gabo, pues, lo único que me preocupa de morir es que no sea de amor. Pero como está en tu control, tú decides si amas o no amas, entonces no hay ninguna preocupación o sí. Amigos, 3030-5350 es el teléfono. Bueno, le recordamos con la presencia hoy de Arturo Gómez Pulán, esta noche en nuestro concierto, recital pianístico, con un programa fantástico, al piano Alexey Bolodín, con obras de Beethoven, Schrevin, Chopin, Mozart, Schumann. Y por ahí nos vemos en el concierto. Muchas gracias, Arturo. Y que todo se resuelva. Por supuesto que sí. Que vaya la buena voluntad por delante. Muchas gracias por todo, Oscar. Gracias. Un saludo a la auditoria. Vamos al primer corte. ¿Tenemos tiempo ya? ¿O todavía tenemos? Vamos a un corte. Entonces, regresamos con usted en un par de minutos. Volvemos en un momento. A las nueve con usted. Regresamos. Continuamos con usted. 3030-5350. Oscar, ¿tienes llamadas, por favor? Así es. Ya se han comunicado, Yolanda, esta mañana nuestros amigos para participar en las rifas de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Uriel González se anotó. También Gilberto Aguilar, Mireya Fernández, ya están anotados, participan al final del programa en la rifa. Y para los boletos del teatro está Omar Valle, Luz Herminia Peña, María Lourdes Díaz, Silvia Partida y también Gilberto Aguilar Cervantes, ya están anotados. Así que, bueno, seguimos esperando más llamadas de usted para que marque 3030-5350. Y ya está ProArte con nosotros esta mañana, Yolanda. Así que, bienvenida Ana Sofía Hernández de la subdirección precisamente de ProArte y viene para invitarnos a sus actividades. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por recibirme. Quería platicarles acerca de los cursos de verano que vamos a tener en ProArte. Vamos a tener dos ediciones, una es Esquerzo, que es un curso de verano musical, y la otra es Minueto, que es un curso de verano enfocado a la danza. Música y danza son los cursos de verano que van a tener para esta temporada. Así es. ¿Cuándo inician? Bueno, Esquerzo inicia el 20 de julio y tiene una duración de dos semanas. Es un curso infantil de introducción a la música. Entonces, lo que buscamos es que los niños puedan trabajar en equipo, explorar los diferentes instrumentos musicales y desarrollar su creatividad de una manera divertida. Está incluido el material en el costo del curso. Van a tener un pequeño refrigerio de jugo y fruta y tiene un horario de nueve a dos de la tarde. Esquerzo. Entonces, ¿es convivir con los instrumentos? ¿Es convivir con los sonidos? ¿Es convivir con los compositores? Así es. ¿Cómo está conformado esto? Se busca que tengan un par de materias, introducción a la música, coro, coordinación, actividades lúdicas, van a tener un pequeño ensamble, van a construir su propio instrumento, expresión corporal, y al final de estas dos semanas van a dar un pequeño concierto a los papás. Con sus propios instrumentos. Con sus propios instrumentos. Que esto será riquísimo conforme a la creatividad de cada uno de los pequeños. Sí. ¿Es el mismo también estilo con Minuet? Minueto. No, Minueto es un curso enfocado al entrenamiento técnico y artístico de los bailarines. Nuestro maestro invitado es el maestro Luis Serrano, que viene de… es el exdirector artístico del ballet de Monterrey, y él va a ser nuestro principal invitado, ¿no? Él va a estar impartiendo las clases. Este curso está orientado a bailarines con un nivel intermedio avanzado, y se busca que tengan las materias de ballet, puntas, repertorio, profilaxis para bailarines, yoga, pilates y entrenamiento auditivo. Es un curso intensivo de… va a tener una duración de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Durante, una semana. Durante una semana. Sí, a partir del 3 de agosto. 3 de agosto inicia, pues para que vaya tomando nota, 3 de agosto, el de Minueto y el de Esquerzo, que es para los pequeños. Sí. ¿A partir de cuándo? A partir del 20 de julio. ¿A dónde se pueden inscribir o solicitar más información? Pueden hacerlo directamente al 38254690, que es el teléfono de ProArte. Nos pueden también buscar en nuestro Facebook, ProArte Jalisco AC, y pues básicamente hemos estado poniendo algo de publicidad en el periódico también, entonces… Y que lo sigan en la página de Facebook. Así es. Pues ahí está la información. Ana Sofía Hernández, muchas gracias, subdirectora de ProArte, por darnos esta información, compartirla, y sobre todo en estos momentos que ya inicia el verano, para disfrutarlo, así como vamos a disfrutar la programación de verano de C7. Claro que sí. Bueno, gracias Ana Sofía por tu visita. Muchas gracias. Y amigos, yo les comparto que, Oscar y amigos, que ayer estuvimos en el Panteón de Belén por la tarde, temprano, y había una larga fila de personas esperando entrar al Panteón de Belén, porque tú sabes que no solo era una conferencia sobre leyendas, sino que hay una visita guiada ya más noche, para que conozcan la tumba, esta tumba, aquella otra, la leyenda, el fantasma, mucho gusto señores, como están en el Panteón de Belén. Pero el hecho es que estuvo Elia García y estuvo Samuel Gómez Luna ofreciendo una plática sobre leyendas tapatías, no solo del Panteón de Belén, sino sobre leyendas tapatías. Nos hablaron desde La Chapulina, que era una giotista, que prestaba muy alto, leyendas del patio de Los Ángeles, que tú conocerás muy bien, Oscar, que llega alguna vez, dos personajes y que en una sola noche labran ese portal hermoso, que eran Los Ángeles, la historia del río Jordán bajo la catedral, no se podía llamar de otra manera, era el río Jordán bajo la catedral. Y fíjate que ese patio de Los Ángeles que se fue a Analco, digo, luego se fue porque lo transportaron, abajo hay un túnel que quedó como testigo, ya ha sido. Alguna vez, cuando estábamos de estos seres, nos invitó a ver el túnel que está abajo del patio de Los Ángeles. Así es. Interesantísimo. Ahí lo tenemos. Sí, y luego, bueno, la leyenda de la Casa de los Perros también, por supuesto, que don Jesús Flores era un señor mayor que pretendió casarse con una jovencita, y de hecho lo hace, y le construye un segundo piso para la vida social, de todo en la Casa de los Perros, y finalmente esos dos perros que aparecen ahí, en lo que ahora es el Museo del Periodismo, fueron comprados por catálogo, eso es interesante, por catálogo, antes así se compraban las esculturas que llegaban a Guadalajara, se compraban por catálogo, entonces se trajeron y se colocaron un perro mirando al norte, otro perro mirando al sur. Pero bueno, ayer, estamos rifando estas leyendas apócrifas del Panteón del Belén también, este es un libro que hace la Mesa Literaria, en el cual participamos varios escritores de Guadalajara, a mí me toca siempre al final, YZ, ya sabrás que soy, por abecedario me queda al final. YZ, exactamente. Y es la historia de una niña que fue a visitarme en sueños y me dijo, yo quiero que me pongas en el Panteón del Belén, porque yo me quería subir al ferrocarril que llegó en 1888, y que finalmente ella no alcanzó a subirse porque muere antes, y bueno, ahora está en un cuento viajando de aquí para allá. En fin, leyendas apócrifas del Panteón del Belén. Pero tenemos invitados, ¿quieres presentarlas, por favor, Oscar? Así es, están esta mañana con nosotros, Tania Castillo. Sí. Muy buenos días, Tania. Hola, buenos días. ¿Cómo te va? Y también. Muy bien, gracias. Nos acompaña Ixet Arián Martínez Sayón. Sí, hola, buenos días. Muy buenos días, bienvenidas. Y pues adelante con la información, vienen para hacernos precisamente sobre este diplomado. Ellas son elementos que han estado con nosotros, que ya están trabajando en activo y las ves en todas las actividades culturales. Así que, Arián, ¿de qué nos van a hablar? Bueno, vamos a hablar de lo que ocurrió ayer en el Panteón de Belén. Sí. Y pues bueno, ocurrió una conferencia sobre leyendas tapatías con dos personajes o dos maestros en esta área, que, bueno, era Elia García Pérez y Samuel Pérez. Samuel. Samuel Gómez Luna. Tania, gracias, sí. Sí, y bueno, pues para empezar, los dos súper amables, con una facilidad de palabra para poder expresar estas leyendas y hacerlas casi revivir nuevamente, y más en el lugar, ¿no?, que fue en el Panteón. Por cierto, el Panteón de Belén es un apodo, en realidad es el Panteón de Santa Paula de Belén, que viene siendo la Virgen de los Secretos. Entonces, viene guardando secretos también el Panteón de Belén. ¡Oh, qué bonito! Tania, cuéntanos. Bueno, pues estuvimos ahí escuchando estas leyendas y nos decía el maestro Samuel García Luna, digo, Gómez Luna, perdón, que no hay una ciudad que se respete que no tenga leyendas. Y entonces nos empezaron a contar la primera leyenda de Guadalajara, que es esta que los conquistadores llegan y detrás del Teatro de Goyado encuentran los dos leones peleando, y entonces deciden que ese va a ser el símbolo de Guadalajara, y así empieza esta conferencia. Entonces, pues, nos estuvieron platicando de varias leyendas del Panteón de Belén y también de la ciudad, y no se quedaron a la visita guiada entre las tumbas. No, ya no pudimos, el tiempo no nos dio para podernos quedar, pero pudimos hacerle alguna pequeña entrevista al... ¿Ah, sí? Sí, al maestro Gómez, quien muy amablemente dijo, claro que sí, ahorita les platico, y nos contó la leyenda que más le gusta, que le contó su abuelita, y además nos contó la importancia de las leyendas en una ciudad, que es, pues, dice él que una ciudad sin leyendas es como un cuerpo sin alma, o sea, que a raíz de eso uno va formando cierta identidad de su ciudad. ¿Y tenemos la entrevista? Sí, sí la tenemos. ¿Sí está? Ah, bueno. No la tienen lista todavía. En un momento más la tenemos lista, pero bueno, ellas son jóvenes que están iniciando en el campo del periodismo cultural. ¿Cómo ves, Oscar? Pues maravilloso, Yolanda, sobre todo que se están involucrando en estos conceptos y en este mágico imaginario que son las leyendas. Ay, sí. Y que, bueno, pues, yo qué te puedo decir con todo este trabajo que estamos haciendo del inventario del patrimonio cultural, no hay pueblo de los 125 y delegaciones municipales que siempre aportan su leyenda. Yo te puedo decir ahorita que se me hizo algo extraño el chan del río. Entonces, pues... ¿Cuál es el chan del río? Hasta fotografianos pusieron del chan del río allá en San Miguel del Alto. Ah, lo fotografiaron. Tenía una fotografía mitad pez, mitad rana. Entonces, pues, fuimos a comprobar el chan del río y básicamente es una leyenda que se la contaban a los niños para que los niños no fueran solos al río o no echaran mentiras porque a veces se iba uno de pinta y, pues, ¿qué es lo que se hacía? Si iba uno, ¿qué alto escalame? ¿Qué la rollo hondo? ¿Qué la rollo hondo? Sí. Y si vas, el chan del río te va a comer. Así que ten mucho cuidado. Y claro, bueno, seguiremos con esto. ¿Vamos a ir a un corte, Barchita? Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir con esto y el trabajo de las muchachas en el terreno del periodismo cultural. Volvemos. A las nueve con usted. Regresamos. Estamos con esto de las leyendas. Leyendas que, bueno, este es un campo maravilloso, apasionante. Y yo recuerdo que durante los estudios de historia hablábamos de que la leyenda de la Llorona, por ejemplo, que muchas personas creen que es de la época de la colonia, pues es prehispánica y aparece en el Códice Florentino, ¿no? Ay, mis hijos, ¿qué sucederá con mis hijos? Aquella mujer recorriendo la calzada, llorándose antes de la Llorona de los Españoles, doliéndose de lo que pasaría con sus hijos, con el pueblo de los mexicas, ¿no? Entonces, esta es una leyenda, por supuesto, que es prehispánica. Con la colonia, toma algunos otros tintes y hay lloronas en cada pueblo de México, ¿no? O no las conocen a nadie. Cada pueblo tiene su versión también. Sí. De la Llorona, así que... Entonces, yo no sabía eso, que en la colonia, entonces, le viene a dar espacios o diferentes formas de... Cada región toma su... Pero la Llorona es una de las leyendas más importantes en Latinoamérica, sin duda. Nada más enfatizo, pues, que Fray Bernadino de Sahagún la toma con sus informantes y tenemos ahí el Códice Florentino, donde aparece en el libro de los presagios, llegará un pájaro con un espejo y una mujer que se aparecía en las calzadas diciendo, mis hijos, ¿qué sucederá con mis hijos? Claro, pues, llegarían los españoles, la matanza de Tenochtitlán, en fin, todo esto que sabemos, pero ahí está la raíz, vaya, de las leyendas. Las leyendas... Toma mucho tiempo, en realidad, hacer una leyenda sólida. No es tan fácil. ¿Quién no conoce las sirenas, por ejemplo? Que es una leyenda que viene desde la odisea y tal vez antes. Y es curioso, porque el padre de las casas, en la glosa que hace del diario de Cristóbal Colón, pues, comenta, dice, el almirante recordó que el día anterior había visto, cuando navegaba en el río, había visto salir tres sirenas y nos da la fecha, dice, miércoles 9 de enero de 1493, aparecieron tres sirenas. Fíjate que interesante, hasta la fecha. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Tres sirenas. A mí lo que me ha llamado la atención mucho de esta glosa que hace en las casas es que dice, pero recuerda que no eran tan hermosas como las de la odisea, pues deben haber sido unos, tenían cara de hombre, dice, deben haber sido unos manatíes, por supuesto, ¿no? Sirena mulata, piel de manatí, cabellos encrespados, viajera de la noche. Ahí ya tenemos a la sirena de Latinoamérica, finalmente, ¿no? Pero bueno, volvamos con nuestras amigas Tania y Arián para que nos presenten un fragmento de la entrevista. Adelante, Arián. ¿Qué nos dirías? Bueno, pues, en este fragmento, pues, el maestro Gómez, siempre muy disponible y muy abierto, muy dispuesto, muy dispuesto y muy abierto a cualquier pregunta, nos contestó sobre la identidad y las leyendas. ¿Está lista la entrevista, Claudia? ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Podemos verla entonces? Por favor, es este trabajo que están realizando los elementos de periodismo cultural de este diplomado en diferentes rubros. Adelante, Claudia. ¿Crees que es un personaje importante en los viviendas? Bueno, en mi caso fueron y mis abuelos importantísimos lo siguen siendo, porque gracias a las pláticas que yo escuchaba con ellos se lograban fomentar por lo menos tres aspectos. Primero, la convivencia familiar. Esto es, el escuchar al anciano que no únicamente se ha ganado el derecho de escucharlo por la edad que ha vivido, sino que es un pozo de conocimientos que sí debemos aprovechar. La segunda, las cuestiones es que logramos comprender un poco el mundo que les tocó vivir y la realidad que nos ha tocado a nosotros enfrentar. Y el tercero de los puntos que creo que puede ser el más interesante es que ¿cuántos de nosotros no crecimos escuchando las historias de los abuelos? Tan es así y únicamente les pongo un caso. En una ocasión cuando don Gabriel García Márquez recibió el premio Nobel se atribuye que la población mundial vamos, se centró buscando la madre de Gabriel García Márquez y ella dijo yo no entiendo nada de literatura, pero lo que sí puedo asegurarles es que el Gabo tiene muy buena memoria porque todo eso lo escuchaba aquí con la familia. ¿Y cuál era una de las historias que te contaba tu abuelo? Mi abuela tenía muchas historias muy interesantes, muy divertidas. Recuerdo una en especial que de niño me causaba mucho asombro y es que implicaba a un invidente. Ya con el tiempo podríamos decir que era un Tiresias en ese momento y era un sujeto que llegaba a comer usualmente a la casa con mi abuelita cuando yo era niña que atendía naturalmente a sus padres y ella pues acercaba a platicar con Cirilo y él para hacer quizás ameno la sobremesa vayan a saber que ameno le platicaba a la vez que se le apareció el diablo por no haber cuidado unas vacas. Imagínense una niña haber escuchado una historia en el cual por no cumplir con sus obligaciones de pastoreo decidió quedarse a medio camino y un demonio con los ojos penetrantes y con los cuernos le exigía que se levantara y continuara con la labor. Es una historia que mi abuelita me platicaba y me lo platicaba no para asustarme sino para compartirme y al final siempre me decía fíjate hijo en estos momentos ahora el diablo ya no se aparece porque ahora el diablo le tiene más miedo a los vivos que los vivos a los muertos. Una pregunta ¿Cómo es que una leyenda le da identidad a una ciudad o a un pueblo? Bueno nos da identidad por varias razones la primera de ellas es que la leyenda vive mientras hay alguien que le esté contando al momento que estamos contando las leyendas vamos generando una especie de mito y me refiero con mito no a la mentira propiamente sino a esta esencia que nos circunda vamos yo siempre he creído que una ciudad sin leyenda es como un cuerpo sin alma porque es lo que nos permite tener esta relación de cariño y sobre todo de sentirnos comunicados por algo en común entonces la leyenda imagínense ustedes una ciudad por más moderno por más antigua que no tenga sus leyendas es una ciudad fría es una ciudad muerta la leyenda es lo que nos permite saber que los habitantes seguimos creyendo en los milagros de la vida diaria ¿Crees que con la tecnología está en peligro la leyenda? la leyenda está en peligro en el sentido de que ya no se jenta la gente escuchar a los otros quizás ha evolucionado por ejemplo a redes sociales y solamente les pondré el caso de la red social del facebook cuando una persona pone una frase que de alguna forma gusta quizás es como la persona primitiva que tocaba los tambores cuando alguien pone el me gusta quizás es decirle al que le está escribiendo tu mensaje me llegó el problema no es que se sigan manteniendo no el problema es que también se están haciendo cada vez más frías yo recuerdo por ejemplo haber pasado muchísimas tardes muchísimos años al calor de la cocina escuchando a mis abuelos platicarme sus historias que si bien es cierto a través de la tecnología podríamos abarcar y llegar a más personas pues no deja de ser frío el instrumento y no se compara a la calidez de platicar de viva voz pues yo creo que señores este es el trabajo de dos jovencitas que están como alumnos del Diploma de Periodismo Cultural y que empiezan a emocionarse con todo lo que es la ciudad del movimiento cultural felicidades Tania y Arian que bien ahora estaremos viendo con más frecuencia trabajos yo quiero destacar que Arian hace la cámara no es la gran cámara que llega ella trabaja con su propio teléfono vaya y el tiro está muy bien hecho el encuadre está muy logrado Arian Tania hace las preguntas y bueno ¿cómo se sintieron? pues al principio muy nerviosas pero después así va a ser fluyendo la plática fue saliendo y aparte pues él es una excelente persona y se prestó a platicarnos muchas anécdotas magnífico el audio muy bueno hasta el pájaro salió quería robar micrófono si se lució ahí él constantemente y claro la escalinata del centro de lo que es el panteón de Belén bellísimo el panteón de Belén es hermoso y hay mil leyendas algunas muy absurdas como esa del vampiro que no tiene nada que ver con nuestra con nuestra cultura pero y digo hay leyendas que hay que buscar que estén sólidamente instaladas no se pueden sacar de la manga me parece que es importante también cuidar de qué leyendas estamos hablando y qué fundamento bueno pues ahí está quiero decirles que nos llamaron para informarnos que el próximo martes esto es importante a propósito de la primera parte cuando estuvo con nosotros Arturo Gómez Pulain y la filarmónica y su conflicto laboral nos dicen que el próximo martes se van a reunir un grupo de personas abierto al público para platicar de la problemática de la orquesta filarmónica ahí en lo que era la sala Jorge Martínez que está en Belén 120 ahí se van a reunir a las 8 de la noche el martes lo recordaremos con más puntualidad y que el público entero puede participar y debe participar yo creo es nuestra orquesta y se van a ventilar y comentar y poner sobre la mesa la situación de la filarmónica nos mandaron un correo electrónico que hago extensivo a todos ustedes oportunamente lo recordaremos el lunes y el martes siguiente claro tú tienes más llamadas Oscar sí por supuesto Yolanda se ha comunicado María Guadalupe Guerrero dice los felicito por el programa me amenizan para ir al trabajo y me informan soy docente me encantaría ver a Damián Alcázar Damián Alcázar con El Profesor obra de teatro fíjate que a mí me parece excelente actor Damián Alcázar me parece y siempre muy comprometido con el momento sociopolítico del país aquí lo hemos entrevistado ya especialmente Ulises Amayor lo entrevistó en relación con el cine en fin pero creo que será interesante a mí también me atrae la idea de ver una obra de teatro con él no sé no tengo antecedentes tal vez en monólogo vamos a ver pues ya está anotada María Guadalupe también está anotado Cuauhtémoc Hernández López David Ramírez Arana también saludos a todo el equipo ellos están participando en la rifa de El Profesor y en la filarmónica Carlos Pegueros Guadalupe Briseño me encantaría ir al concierto o al recital que es en esta ocasión por ahí es recital pues ya está anotada Marcela Sagún saludos a todos los del programa Víctor Carrillo también ya quedó anotado para el recital de la filarmónica de Jalisco ay suena un tanto chistoso ¿no? sí recital de la filarmónica concierto no es un recital dentro del programa de la orquesta filarmónica de Jalisco Guadalupe Briseño también se anota Teremesa interesa le interesa el libro del panteón de Santa Paula un gran saludo a todos leyendas apócrifas del panteón de Belén se llama Marcela Sagún también está anotada Armando Martínez y Elisa Palma se anotan justamente me llega otra llamada para el libro José Rodríguez si no me saco el libro en rifa ¿en dónde compro el libro sobre el panteón de Belén? ahí está pues nos llamas a ver si te lo puedo conseguir este libro en realidad lo presentamos Mesa Literaria hace varios años es colectivo pero me avisas me mandas un correíto y vemos si existe entre el grupo de Mesa Literaria por cierto ahora yo les voy a pedir que me ayuden a encontrar este libro es una epigrafía del panteón de Belén y es de Ramiro Villaseñor está agotado porque ahí aparecen todos los personajes que habitan el panteón de Belén entonces a mí me interesa mucho este libro epigrafía del panteón de Belén de Ramiro Villaseñor si alguien lo puede localizar dónde lo puedo comprar está agotado ojalá que me ayuden ellos si saben de este libro yo lo voy a agradecer muchísimo y sí en estas leyendas apócrifas del panteón de Belén pues es interesante ver como cada uno de los escritores tomamos un autor a mí me pasó algo muy curioso puede usted creerlo o no se vale disentir yo no había entregado mi cuento me urgía eran estos tiempos donde había tormentas pero tormentas y entonces estaba tan cansada eran como a las 2 de la mañana y yo escribiendo y no me salía y bueno timbran y era una niña ensopada que me dice vengo a ayudarte con tu cuento y era un ánima y me da el lugar de su tumba me dice dónde está a la mañana siguiente le hablo a Conce Márquez y le digo vámonos al panteón a localizar esta tumba fuimos la pongo por testigo llegamos y encontramos la tumba pequeñita se llama Luisa Márquez eso está en el cuento volvemos en un momento continuamos con ustedes tenemos más invitados y haremos la rifa del libro leyendas apócrifas de boletos para la obra de teatro de cortesías para el recital de esta noche en el teatro de Goyado adelante Oscar con nuestro siguiente invitado que además es sumamente interesante lo que viene a proponernos claro así es ya está con nosotros victoriano de la Cruz Cruz nativo hablante de la lengua náhuatl lingüista y viene a hacernos una invitación para un curso permanente pues de esta lengua Yolanda de náhuatl a mí me costó tú lo dijiste el maestro también en muchas ocasiones nos dieron cursos aquí en la XJB y bueno pues vamos a confesar nuestro problema para mí fue la gramática sí para ti fue la gramática yo estudié un tiempo también náhuatl y debo admitir cuál fue mi reto yo suelo aprender los idiomas porque los practico y hablo y voy y vengo entonces esto esta es una lengua que nadie habla prácticamente que no la puedes vivir sino aprender y no la puedes vivir entonces ahí para mí memorizar nada más me cuesta mucho trabajo yo necesito que la lengua fluya vaya y venga y vas fijándola en tus necesidades cotidianas de hablar ¿no? ¿qué nos dice maestro? que tal muy buenos días a todo su público mi nombre es Victoriano de la Cruz soy lingüista me formé como lingüista en el CIESAS en el DF acabo de regresar de España en la Universidad de Sevilla y trabajado en el Archivo General de las Indias allá en España en Sevilla y pues ahora vengo aquí a proponerles un curso de lengua y cultura náhuatl sabemos bien que en nuestro México hay todavía de un millón y medio de náhuatlantes Jalisco tiene presencia de náhuatlantes por migración con asentamiento histórico ya no lo hay pero tengo audios de 1962 que me proporcionó un investigador doctor que se llama Joe Campbell él es un estadounidense que hizo unas grabaciones en el año de 1969 70 estuvo por acá trabajando entonces yo vengo a compartir parte de mi lengua la lengua de mis padres de mis abuelos para poder estar allí trabajando con varios jóvenes personas interesadas efectivamente la lengua náhuatl es una lengua muy dura es una lengua complicada pero todo es todo un reto yo acabo de regresar de Polonia también allá estoy haciendo mi doctorado y pues el polaco es difícil así que el náhuatl yo creo que totalmente es una lengua aglutinante pero se puede se presta por supuesto para aprender aprenderla totalmente claro que sí maestro me tiende usted fascinado escuchándole porque ciertamente esa lengua aglutinante que mezcla las palabras que las une un poco como el alemán también es una lengua aglutinante que bien que usted se ha dedicado que orgullo a mi me encantaría poder aprender pero si es muy difícil es compleja como me dedico por supuesto en la sintaxi en la morfosintaxi de esta lengua analizando diferentes fenómenos lingüísticos por préstamos que tiene con el español y otras lenguas indígenas entonces el náhuatl por ser una lengua aglutinante justamente la raíz aglutinar es juntar adherir raíces sustantivales verbales adverbiales posposicionales por ejemplo la lengua náhuatl no tiene preposiciones pero tiene posposiciones es decir tiene otra forma de estructurar y por supuesto nuestro pensamiento también está ahí codificado como hablantes nativos de esta lengua entonces pues nada menos les comentaba yo el hecho de que las leyendas pues muchas vienen de lo prehispánico por supuesto leyendas maravillosas nahuales nahual la princesa que se convierte bueno toda esta historia de los volcanes el niño que se convierte en un pájaro tohuí por ejemplo todo esto que maravilla maestro donde va a ser este curso bueno este curso lo vamos a estar ofertando todos los jueves de 12 a 14 horas en el fondo económico de cultura hay con con fernando toris que al cual le mando un saludo este fernando está abierto para para dar este curso y va a ser de manera permanente todos los jueves así que bienvenidos todos los jueves a partir de cuando a partir del día jueves 16 que es próximo 16 vamos a estar iniciando con un curso para principiantes y vamos a ver qué tipo de estudiantes van a estar llegando porque estoy seguro que aquí en la universidad la UDG está trabajando también con lenguas indígenas el huichol el náhuatl también por ejemplo entonces vamos a ver qué tipo de estudiantes estarán llegando para ver si podemos ser un grupo intermedio o avanzado estamos hablando del náhuatl con de la raíz este propia porque también sabemos que es tan complicado el náhuatl y no nos entendemos ni el náhuatl de occidente o de la huasteca o el del centro del país cuál es el náhuatl que se va a aprender yo soy hablante de la lengua náhuatl de la huasteca veracruzana mi municipio mi comunidad se llama Tepozteco en el municipio de Chicontepec en el norte de Veracruz que pertenece a la región huasteca justamente Chicontepec es Chicometepec Siete Cerros y por acá tenemos Chicomostoc es Chicomeostoc Siete Cuevas así que podemos seguramente combinar varias cosas también desde la parte histórica he encontrado afortunadamente varios documentos históricos en el archivo de la arquidiócesis de aquí de Guadalajara y en el archivo histórico hay muchos documentos en náhuatl que podemos trabajarlos haciendo paleografía ¿Tú de dónde aprendiste tu tema que lo hablas tan fluido? Sí, yo soy hablante de la lengua náhuatl yo aprendí la lengua náhuatl a partir de que entro a la escuela en la educación preescolar es decir a los cuatro años únicamente curso de dos años de preescolar y por supuesto creo que la lengua náhuatl en mi caso afortunadamente muchos náhuatl en la región huasteca crecimos de manera ya diríamos bilingüe es decir el náhuatl y el español por supuesto estuvimos muy presentes una manera que podíamos poder estar ahí en no perder la lengua era hablarlo en casa claro en casa ¿y en casa tus padres hablan náhuatl? yo me comunico totalmente náhuatl con mis padres mis abuelos son hablantes de esta lengua qué bendición así que pues podemos invitarlo a todos los jóvenes distintas personas interesadas que podemos trabajar ahí con y sobre todo para que conozcan esta lengua también que tengan ese acercamiento así es para que vayan ¿tiene algún costo maestro? sí tiene un costo que mismo el fondo es el que lo promociona es alrededor de 500 pesos mensuales entonces bienvenidos a todos los interesados para que puedan participar en este curso taller bien Oscar yo tengo llamadas aquí de Alicia Bermúdez que felicita a todo el equipo feliz fin de semana a Marilena Orozco saludos bonito programa Federico Velasco el profesor se anota saludos al programa también Ramona Domínguez que nos escuche en tonalá un deleite escucharlo sigan con la calidad del programa me da mucho gusto ella se anota para la filarmónica justamente me entrega Angelitos Otro que es de Felipe Benítez Sorendán dice felicidades al programa se anota para el libro bueno que te parece si vamos de una vez a hacer la rifa porque luego nos precipitamos hacia el final pases dobles para teatro galerías repito pases dobles para teatro galerías David Ramírez Arana Cuauhtémoc Hernández López María Guadalupe Guerrero Gilberto Aguilar Cervantes Silvia Partida María de Lourdes Díaz Luz Herminia Peña Omar Valle y Jaime Martínez ahí están las nueve personas que tienen pase doble para ir a ver al profesor Damien Alcázar al teatro galerías el próximo martes de acuerdo aquí están esto es voy a repetir los nombres para que no haya confusión David Ramírez Cuauhtémoc Hernández Jaime Martínez María Guadalupe Guerrero Gilberto Aguilar Silvia Partida María de Lourdes Díaz Luz Herminia Peña y Omar Valle ahora tomamos una papeleta si eres tan amable Oscar para el libro Leyendas Apócrifas del Panteón de Belén toma una aquí está para las leyendas apócrifas del Panteón de Belén se me trabó todo fíjate Tere Mesa Tere Mesa se lleva este libro Tere Mesa se lleva el libro Leyendas Apócrifas del Panteón de Belén y cuatro para pases dobles para esta noche en el Teatro de Goyado músicos de la Filarmónica este recital en todo caso recital con Alexei Volodín es para cuatro dobles cuatro dobles uno dos tres y cuatro de estas cuatro pues los ganadores son los vamos a mencionar Víctor Carrillo Carlos Pegueros Uriel González y Marcela Sagum ahí tenemos cuatro pases dobles de la Filarmónica los regalos de esta mañana para en nuestro programa a las nueve con usted yo le recuerdo que este programa se va a repetir el lunes próximo el programa de los viernes se repite el lunes próximo a las ocho de la mañana gracias a la multiplataforma de C7 estamos en los últimos minutos ahora sí con toda calma podemos precisar yo le sugiero de verdad que tome este taller de lengua y cultura náhuatl muchas veces a mí me han comentado y alguna vez reprochado porque doy clases de cultura griega y hablo un poco de griego y demás y el náhuatl no bueno es que es un reto enorme es muy difícil incluso toda la mitología náhuatl es tremendamente difícil y de alguna forma bueno en lo griego lo llevamos en la sangre lo vivimos pero lo prehispánico como que hicimos un corte y no lo hemos vivido como tendría que ser como manda quien decimos como manda que Dios decimos como Dios manda pero vamos a ver que Dios náhuatl bueno con estas lluvias seguramente el Dios Tlaloc seguramente quieren que que se aprenda como manda como manda como Tlaloc manda como se dice buenos días en huasteco en la región huasteca se dice Pialitlaneshtili ahí está Pialitlaneshtili es buenos días o Kualiyuhatzinco Kualitonali Kualitonali es buenos días en general a cualquier hora por supuesto de ahí viene la raíz Tonalá por ejemplo Tonalá Tonalí y uno escucha el náhuatl y es una música es un idioma con una musicalidad extraordinaria como se va aglutinando si implica un gran reto pero no solamente será el idioma sino la cultura náhuatl eso es muy importante los jueves de 12 a 2 de la tarde en fondo de cultura económica ahí está la información algo más maestro si pues muchas gracias por el espacio y por supuesto están bienvenidos todos este maestro este maestro me gustaría hacerle un reto que también aprenda y se acerca a esta lengua tan bonita esta lengua que realmente nos debe identificar como mexicanos cuando estamos en el extranjero por ejemplo amigos es todo por hoy gracias por habernos acompañado y estamos en comunicación el próximo lunes vale hasta entonces feliz fin de semana gracias